Música Mi nombre es Juan Gustavo Cobo Borda, soy poeta y ensayista. Yo votaré porque votar o no votar es uno de los pocos actos políticos que se nos permiten a los ciudadanos en una democracia. Es por eso que el día de las elecciones es un día de fiesta, para tener en nuestras manos nuestro propio destino. Música